Esa canción que todos acá saben, que dice más o menos así Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Ay, oh, let's go Ay, oh, let's go Ay, oh, let's go Ay, oh, let's go Me estoy aquí a dejar A través del viento Se están en los desierto Me explico Se están abandonando Me vengan todos juntos Me están abandonando Me explico Ay, oh, let's go Me dispara con la espalda Es lo que quieren conocer Me están desviando Otra vez se están en mi cabeza A través del viento Se están en los desierto Me explico Nos estamos abandonando Me tomo Un salto en los latinos Me explico Me explico Ay, oh, let's go Me dispara con la espalda Me sube No lo sé Se están asesinando Otra vez se están en mi cabeza Me dispara con la espalda Me explico Me explico Se están en los desierto Me explico Me explico Se están abandonando Me explico Me explico Me explico ¡V med, la espalda Me explico Me disano Lo sec bishop Me explico Tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!